Entonces él le comentó de la competencia y Salvador me dijo a mí y yo le dije que sí, que estaba muy, o sea que me interesaba participar en el proyecto y entonces decidimos, pues nos faltaba un integrante, entonces Salvador me dijo que Uriel trabajaba bien y que era muy responsable, entonces le dijimos a Uriel y ya Uriel dijo que sí, entonces ya los tres decidimos inscribirnos y pues fuimos a una asesoría que de Unilever vinieron a la Facultad de Ingeniería a dar como una plática de lo que se trataba Unigame, entonces asistimos y ya como que ahí nos enteramos qué teníamos que hacer y de qué se trataba, entonces ya decidimos participar. Bueno, nosotros decidimos hacer un comercial y como una dinámica para pues para las redes sociales que eran YouTube, Facebook e Instagram, que son como las más importantes y las más usadas por los jóvenes de México, entonces el comercial y la dinámica y pues la idea o el objetivo era incrementar las ventas de la crema para peinar de sedal. Bueno, yo participé en este reto en mi primer año en la facultad, pero pues digamos que no me fue muy bien con el equipo con el que estuve y me dijeron que tenían que ser solo compañeros de la facultad en ese momento y dije, bueno, voy a entrar el próximo año, pero yo voy a entrar con mi equipo porque sé que puedo hacerlo mejor. Jugamos con un presupuesto y lo que hicimos fue básicamente distribuirlo de una manera tal que nos permitiera abarcar todo, es decir, campañas, promocionales, o sea, todo lo que una campaña requiere, impulso en redes sociales, toda esa parte tan mediética que es ahora y sobre todo con el impacto que tienen las redes sociales, o sea, todo eso era primero convertirlo a dinero y luego distribuirlo de manera tal que el presupuesto tope que nos dieron pues nos ayudara a cumplir con todo eso, nos enfocamos en canales de distribución, publicidad en medios digitales, comerciales, todo ese tipo de cosas, entonces fue básicamente a lo que nos dedicamos, él y yo aparte pues en el mercado mexicano pues los clientes puntualmente aquí en México tienen un patrón de conducta muy similar, sabes cuando un cliente va a comprar, cuando nada más va a ver, cuando está muy indeciso respecto de lo que quiere y la verdad en un lapso de tiempo muy muy corto nos dimos cuenta de que si no te la crees, si no estás consciente de lo que haces y sobre todo si no te diviertes y si no escoges a las personas adecuadas, no te va a salir lo que sea que hagas, o sea, creo que es lo más importante, diviértete en lo que sea que estés haciendo y elige a las personas adecuadas. No importa de dónde vengan, o sea, hablaron muy bien de la universidad y claro que la amo, pero no importa de qué escuela me estés viendo, no importa de qué lugar del mundo me estén viendo, créansela que es posible, tú tienes tus capacidades, tendrás también algunos defectos, busca un equipo que te ayude, que te complemente y las cosas salen, es cuestión de intentarlo, si no sale una vez, pues a la que viene y a la que viene, no te rindas, sigue adelante y pues hay muchas oportunidades, ¿no?